A 15 días del paro laboral en las instalaciones del cuartel general por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, en entrevista vía telefónica, la diputada por el Partido Revolucionario Institucional, Carmelita Ricardez Vela, señaló que el problema se ha salido de control, sin embargo añadió que estas son las consecuencias de la administración del ex titular de la dependencia, en mención Alberto Estebas Salinas, quien no atendió la problemática en tiempo y forma. Toda la inestabilidad que se vivió con el anterior Secretario de Seguridad, pues ha traído como consecuencia todos estos gravísimos problemas. Me parece que es muy delicado porque pues la policía es precisamente el órgano de seguridad pública que se encarga de cuidar a los ciudadanos y si los policías no han tenido una atención oportuna que ha derivado en este conflicto, hay que revisar qué se está haciendo mal desde el gobierno, desde el Estado, desde la Secretaría de Seguridad, que no se ha podido avanzar en una solución. La legisladora puntualizó que no se debe de postergar la solución, ya que la seguridad de las y los oaxaqueños está en juego. Ricardez Vela comentó que el paro laboral de los policías surge porque el gobierno estatal permite que otras organizaciones sociales se manifiesten de forma radical sin que se aplique la ley. Es también consecuencia de la impunidad que se vive de otros organismos, de otras organizaciones que puedan hacer y deshacer, agredir, bloquear y que no pasa nada. Por eso tiene uno que estar muy pendiente porque entre la tolerancia y la impunidad hay un trecho muy delgado que uno tiene como parte de quienes tenemos la oportunidad de ejercer algún cargo, alguna función pública, tenemos que estar muy atentos. Finalmente la diputada aseveró que el problema se debe de atender a la brevedad, tomando en cuenta las necesidades de los policías quienes están luchando por una causa justa. No tenían hasta ahora un sistema de pensiones, no tienen un equipo de armamento en mejores condiciones, no tienen un sistema también de apoyo a la vivienda del policía, un programa de becas para sus hijos. Yo creo que a los policías tenemos que darle más elementos para que ellos puedan estar mejor y desempeñar con mejor, con mayor compromiso su trabajo. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.